En el Centro de Convenciones de Guayaquil se desarrolla desde este 12 al 14 de noviembre la Tercera Cumbre Mundial del Banano, en donde se exponen problemáticas que afectan la producción, comercialización y relaciones en la industria bananera con su entorno. La cumbre cuenta con la colaboración de 26 conferencistas, 16 de países como Colombia, Costa Rica, Honduras, Chile, Israel, México, Brasil y Estados Unidos, y el contingente de recientes investigaciones locales en los diferentes ámbitos de la industria bananera. También se discutirá sobre la importancia de invertir en el manejo nutricional de las plantaciones para mejorar la productividad, como la cigatoca, hongo que afecta a las plantaciones y el cumplimiento de acciones políticas efectivas depende de que se conozca el total de la producción y la superficie que existe en el país para el sembrado. Ecuador tiene la ventaja en comparación a los otros países productores bananeros que tiene dos temporadas climáticas y cigatoca está relacionado con el clima. Entonces, en la época lluviosa es donde hay más presión de enfermedad porque las condiciones se lo favorecen. Mayor humedad relativa, mayor temperatura, mayor pluviosidad. Y en la época seca las condiciones no son tan favorables, pero el hongo igual sigue ahí. O sea, estamos hablando de que es un hongo que permanece siempre en las plantaciones. Por eso es que no debemos hablar de control, sino más bien de erradicación ni control, sino más bien de manejo de la enfermedad. Realmente no están totalmente validadas para poder arrancar en algún proceso de recambio, de mejoramiento de plantaciones y todo lo demás. Usted tiene que empezar conociendo el número de productores, ¿no es cierto?, el número de productores. Pero no tenemos cifras oficiales, no tenemos. Esa información debería estar disponible para todos. Usted no tiene acceso, yo no tengo acceso y no sabemos dónde estamos y quiénes somos. ¿Cómo puede dirigir una política si no conoces realmente nuestra realidad?